Música Se dice que esta torre tiene una fuerte similitud con la torre de Eiffel sin embargo son muy diferentes porque esta torre tiene una planta octogonal contrario a la torre de Eiffel que es una planta transversal sin embargo su estructura a simple vista es bastante similar Música 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 Las esculturas de Baby Charming las cuales se caracterizan por ser esculturas antisistema que se encuentran por toda la ciudad de Praga Estas son una de las muestras de los bebés gigantes Música 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 Música